Desde cuñaquine, agüipa serpenteando, bolas de sequías en remolina, hasta en nuestras vidas. Desde cuñaquine, agüipa serpenteando, bolas de sequías en remolina, hasta en nuestras vidas. De cantar bolinas y arabs llorando, doritos mis penas acabaron, Pachamama está de fiesta. Una estrellita, que alegre me decía, canta cantorcito a la agüita, la agüita madre cunyac. Una estrellita, que alegre me decía, canta cantorcito a la agüita, la agüita madre cunyac. De cantar bolinas y arabs llorando, doritos mis penas acabaron, Pachamama está de fiesta. De cantar bolinas y arabs llorando, doritos mis penas acabaron, Pachamama está de fiesta. Este cuñac viene, agüipa serpenteando, bolas de sequías en remolina, hasta en nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.